La instalación de los chips permitirá a EPM implementar medidas de conservación para los peces que están en riesgo por actividades como la pesca o la contaminación en la cuenca del río Cauca. Asimismo, el proyecto busca establecer rutas migratorias por donde se mueven los peces. Estamos hablando del bocachico y el bague grallado que son dos peces de bastante importancia comercial y que digamos vamos con estas actividades a garantizar, encontrar y conocer cuáles son los efectos y los tiene el proyecto hidroeléctrico Ituango y de otras actividades económicas que se desarrollan en la zona asociada pues a digamos a estas áreas sensibles para la reproducción de estos peces. El sistema a utilizar en este proyecto al que también se ha unido la Universidad de Córdoba se llama Radiometría que consiste en instalar en el abdomen del pez un dispositivo que en tiempo real brindará información de desplazamiento del individuo por el río Cauca. Los transmisores emiten una señal que son captadas por los receptores de radio. Dos receptores de radio estarán en sitios fijos, uno en Nechi y otro en Cáceres. Además un tercer receptor estará en un bote para detectar los peces migratorios que han sido marcados. Con esta técnica la información sobre las distancias recorridas y los movimientos de los peces migratorios son más precisos. El proyecto beneficiará a los 16 municipios de la zona de influencia de Hidroituango.